Los perros de la bruja Daniel y Juan se acababan de cambiar a ese barrio. Su papá había conseguido un préstamo bancario para comprar la casa en donde ahora estaban viviendo. Su mamá había dicho, no le hace que nos apretemos el cinturón, con tal de que tengamos algo propio en donde vivir. La casa no era muy grande ni muy bonita, pero era nueva y Juan estaba contento porque tenía un cuarto para él solo. Daniel tenía el suyo. Lo malo es que ahora estamos lejos, dijo el papá. Y sí, la colonia estaba en las orillas de la ciudad, un poco aislada y cerca había una barranca en donde tiraban basura. También ahí había algunas casuchas hechas con láminas de cartón. En una de ellas vivía una anciana que decían que era bruja. A la gente le daba miedo aquella mujer que siempre andaba con un perro negro, muy fiero. Daniel y Juan lo escucharon aullar la primera noche que pasaron en su nueva casa y casi no pudieron dormir del miedo. En esa misma barranca vivían dos muchachos como de 18 o 20 años, vagos, rufianes. A uno de ellos le decían el alebrije. Por su atuendo estrafalario. Sus tatuajes y un penacho de pelo sobre su cabeza rapada que pintaba de color rojo. Al otro le decían el patillas. Hay que tener cuidado con esa gente de allá abajo, le había dicho una vecina a la mamá de Juan y Daniel. A los de la esquina ya le robaron. A la señora le dio temor aquel comentario y pensó que esa gente de la barranca era una amenaza para su familia. Pero en aquel lugar vivían también personas decentes, trabajadoras, para quienes la pobreza no era pretexto para delinquir. Estaban por ejemplo Margarita, Esteban y Selene, tres jovencitos huérfanos que iban a la escuela después de trabajar. Y su mamá Catalina, que lavaba ropa, Don Crisóstomo, que era muy buen albañil, Arturo, que vendía gelatinas, y su hermano Samuel, que era plomero, y sus hijos David y Jonathan, que eran tan estudiosos que tenían beca en la escuela. María Obdulia, que era trabajadora doméstica, y así una docena más de personas honestas con ganas de vivir bien. Pero volvamos con Juan y Daniel. Ellos iban a la misma escuela. Juan iba en primero de secundaria, y su hermano en quinto año de primaria. Ahora, para llegar allá, debían levantarse una hora más temprano que antes, y tomar una pecera y camión. Su mamá ya no podía llevarlos hasta la escuela como antes hacía, porque debía trabajar para ayudar con los gastos de la nueva casa, pero los llevaba a la parada del pecero. Vayan con cuidado. Quédense cerca de la puerta. No se separen. Si alguien los molesta, quítense de ahí. Y así, les daba el montón de consejos cuando se despedían de ellos. Una tarde, Juan estaba fuera de su casa con su patineta. Pasaron el alebrije y el patillas. Le preguntaron algo. Y luego se quedaron conversando. La mamá de Juan los vio por una ventana, y no le gustó la facha de aquellos dos muchachos. —¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ven a ayudarme! —gritó desde adentro de la casa. Juan se molestó. No le gustaba que su mamá le gritara cuando estaba con alguien. Una mañana de sábado, día en que la familia podía levantarse tarde y desayunar, la mamá de Juan y Daniel vio que le faltaba queso para los ricos chilaquiles que preparaba, y mandó a Daniel a la tiendita del barrio. De camino hacia allá, él se encontró con aquella anciana que decían que era bruja. Iba ella con su perro, y al tratar de bajar una banqueta, pisó una piedra suelta y resbaló. Los que pasaban cerca no se atrevían a ayudarla a levantarse, por el temor que le tenían o porque no les importaba su apuro. —¡Permítame ayudarla! —dijo Daniel, cambiando el temor por la compasión, y la tomó del brazo. El can le mostró los fieros colmillos y le gruñó. —¡Quieto perro tonto! —dijo la mujer con voz potente, y luego con dulzura se dirigió al niño. —Gracias, Daniel. Eres gentil y bueno. Un día yo te voy a ayudar también. Con una sonrisa en su boca desdentada, se fue, dejando al niño con la sorpresa de que ella sabía su nombre. En una ocasión la mamá no pudo llevarlos a la parada del pecero, y ellos se fueron solos. Ahí ya estaba el alebrije y el patillas. Juan le dijo a Daniel que se fuera él solo a la escuela, y otras veces pasó lo mismo. Daniel no sabía qué hacer. Quería decirle a su mamá, pero no quería ser tachado de rajón. —Oye, viejo, me preocupa Juan —dijo una noche la mamá a su esposo—. Se anda juntando con esos vagos de la barranca, y a veces llega tarde. —Ah, no te apures. Voy a hablar con él un día de estos. —Dijo el señor a punto de dormir. Ahora trabajaba tanto para pagar el préstamo, que apenas ponía la cabeza en la almohada, se dormía. Pero no habló con su hijo, porque a veces él llegaba muy tarde, y Juan ya estaba dormido. Y otras veces se iba tan temprano que Juan aún no despertaba. El asunto se olvidó. Pero una tarde llegó una patrulla de policía a la casa. —¿El señor Pedro Serrano vive aquí? —preguntó el uniformado. A la mamá de Juan se le oprimió el corazón al verlo dentro de aquel auto policíaco junto con el alebrije y el patillas. El dinero que estaba destinado para pagar la mensualidad del préstamo sirvió para que a Juan no se lo llevaran aquellos policías. —Yo no hice nada malo, mamá —decía llorando Juan. —Estábamos nada más ahí, en la calle. —¡Fumando cochinadas! —¡No, mamá! ¡Eran cigarros de tabaco! Eso no era lo que habían dicho los policías. ¿A quién creerle? —Eso pasa por andar con malas compañías, Juan —dijo el papá enojado y preocupado. —A veces solo por juntarte con alguien que tiene mala fama lo juzgan a uno. Juan prometió no volver a frecuentar a aquellos muchachos y lo cumplió. Pero los malandrines ya habían planeado meterse a robar a la casa del muchacho. —Porque Juan, creyéndolo sus amigos, les había platicado cosas como dónde guardaban esto y aquello, que si tenían un aparato nuevo, que a qué hora iba su mamá a entregar sus costuras acompañada de Daniel, que si a este le acababan de regalar un reloj muy padre porque había pasado con 10 de calificación a sexto año, etc. Le habían sacado mucha información para su maldito provecho. Una tarde, ya anocheciendo, creyendo que la casa estaba sola, entraron a ella el par de cacos. Empezaron a tomar todo lo que había de valor, pero no sabían que Daniel estaba enfermo y que por eso no había acompañado a su mamá. Cuando el niño los vio entrar a su cuarto, se asustó y aquellos dos maleantes se sorprendieron. Pero de inmediato, uno de ellos sacó una navaja. —¡Si gritas, te rajo! —dijo el infeliz. —¡Dame tu reloj! —dijo el otro. Daniel se lo entregó y ellos salieron de la habitación. Entonces escuchó una discusión de la que solo entendían palabras sueltas. —Nos vio, nos conoce. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando vio que se abría de nuevo la puerta de su habitación, tembló. Pero en el momento en que aquellos dos avanzaban amenazantes sobre él, una sombra apareció detrás de los rufianes. La mancha negra se fue definiendo y se convirtió en un perro enorme con las fauces aterradoras y los ojos como de fuego. Los malandrines palidecieron al verlo y salieron corriendo de la casa. Daniel se desmayó. —Habrá que llamar a la policía —dijo el papá cuando llegó y le contaron lo sucedido. —Me da miedo —dijo la mamá. —Ya ves que en menos de lo que entran a la cárcel salen y luego se quieren vengar. Además, aquí está todo. No se llevaron nada. —Bueno, solo el reloj de Daniel. —Eso del perro que contaste, hijo, te lo debes de haber imaginado por la fiebre que tienes. —Ya duérmete —le dijo su papá a Daniel mientras lo cobijaba. Tres días después, el niño ya estaba bien de salud y al ir a la tiendita se encontró de nuevo a la anciana. Ahora iba acompañada por tres perros. Uno muy curioso con tantos pelos debajo de sus orejas que se diría que traía patillas y el otro con la piel más rara que Daniel había visto. Tenía pelos de varios colores, como manchas en todo el cuerpo, y sobre la cabeza un copetito rojizo. La mujer sonrió a Daniel mientras deslizaba en su mano el reloj que le habían robado. Y él también sonrió muy contento. Luces fantasmales En todo el territorio de Estados Unidos hay varios puntos donde aparecen con regularidad luces misteriosas. Por lo general, la tradición local les da a estas luces un origen fantasmagórico. Unas de las luces fantasmales más conocidas en Estados Unidos se localizan en el área oeste del Valle de la Montaña, en Colorado, donde las luces aparecen muy apropiadamente sobre un cementerio. El cementerio se encuentra en las afueras del pueblo de Silver Cliff, alguna vez un próspero pueblo minero, pero ahora, también apropiadamente, convertido en pueblo fantasma con una población de solo 100 habitantes. El extraño fenómeno de las luces fue observado por primera vez alrededor de 1880, cuando Silver Cliff estaba en su apogeo, con una población de 5.000 habitantes. Un grupo de mineros borrachos, de regreso de sus excavaciones, informó ver luces extrañas flotando sobre cada una de las tumbas del cementerio de la localidad. Los mineros borrachos no son los mejores testigos, pero otros observadores más confiables y completamente sobrios comenzaron a ver las luces también. Al paso de los años, se siguieron viendo, y en 1967 apareció un relato sobre ellas en el periódico New York Times. Las luces se convirtieron en una atracción turística. El relato escrito más completo de estas luces apareció en la revista National Geographic en 1969. Edward Nileham, de National Geographic, se dirigió al cementerio local acompañado de Bill Klain, residente de la localidad. Llegaron al anochecer, y cuando Linenham apagó las luces de su coche y salió, Klain señaló y gritó, ¡Ahí! ¿Las ves? ¡Y ahí también! Ahí estaban, pálidos puntos de luz blanco azulosa, brillando sobre las tumbas. Al acercarse Linenham para ver mejor una de las luces, esta desapareció. Después, poco a poco, volvió a aparecer. Linenham enfocó su lámpara hacia la luz flotante, pero el rayo reveló solo un sepulcro. Estuvo persiguiendo las luces durante alrededor de 15 minutos, sin poder descifrar cuál era la fuente. Una teoría popular era que las luces eran solo un reflejo de las luces de Silvercliff y Westcliff, otro pequeño pueblo cercano. Linenham pensó que las luces de los pueblos eran demasiado débiles para causar ese efecto, y notó que con frecuencia se veían cuando la niebla era tan cerrada que no se podía ver ni siquiera el pueblo. Otra teoría es que son causadas por mineral radioactivo, pero al examinar el área con un contador, Janger, no se encontró evidencia de un alto nivel de radioactividad. Linenham citó la teoría del antropólogo y folclorista Dale Ferguson de que los Cheyennes y otros indios de los planos sepultaron a sus muertos en las cimas de las colinas sagradas para los espíritus. Varias leyendas indias hablan de espíritus azules danzantes en esa área. Las personas que tienen mucho tiempo de vivir en el área de Silvercliff tienen otra explicación bien diferente. Ellos dicen que las luces son las lámparas de los cascos de los mineros muertos. Hace mucho que todavía buscan plata en las cimas de las colinas. Linenham concluye, Sin duda alguien algún día probará que no hay nada de sobrenatural en las manifestaciones luminosas del cementerio de Silvercliff, y yo me sentiré un poco decepcionado. Gracias por ver el video.